improvisados, no somos de la ocurrencia, somos gente que tenemos esa capacidad y sobre todo que tenemos esas ganas de servir. Y cómo no hacer el compromiso con mis amigos y mis amigas de la Guatidia si también vengo acompañando a un equipo de hombres y mujeres que se viene comprometiendo con todas las comunidades de Pénjamo. Y me refiero a este grupo de hombres y mujeres que integran la planilla de quien será sin lugar a dudas con el voto de cada uno de ustedes. Y más que nos puedan promover, el ingeniero Pedro Chávez Arredondo que estará en la presidencia municipal. Amigos y amigas, les agradezco su atención y estamos para servirles. Buenas tardes. El PP vea y quiere ayudar. En nuestro municipio debemos avanzar. Él es Pepe Herrera y quiere ayudar. En nuestro municipio debemos avanzar. ¡A ver equipo! ¡Con el PRI vamos! ¡Y vamos bien! 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 Ese es todo. Ese es un gran equipo de trabajo que trae consigo estos grandes candidatos, estas grandes personas. Hemos escuchado por ahí las propuestas y algunos de los proyectos que trae consigo el candidato a la diputación local. Gente verdaderamente comprometida al trabajo con ustedes, la gente del campo. Ahora voy a ceder el uso del micrófono a una gran persona, a un gran ser humano, a alguien honesto, a alguien capaz y a alguien que decidió entrar a esta contienda política porque ya está cansado de los atropellos que le hagan a su gente, a la gente del campo, porque él es, de cepa pura, originario de una comunidad rural que ha crecido a base de esfuerzo y dedicación. Me refiero al ingeniero Pedro Chávez Sanredondo para que quede suerte más. Amigos campesinos, vota Pedro Chávez, elegirás buen presidente, cercano a la gente. Amigos campesinos, vota Pedro Chávez, elegirás buen presidente, cercano a la gente. Nuestro tema es que con el fin vamos y vamos bien, y claro que vamos bien. Hemos ya recorrido gran parte del municipio, estamos prácticamente a la mitad de la campaña. La verdad ha sido muy satisfactorio en cómo nos ha recibido la gente en diferentes lugares. Decimos, hoy nos fue muy bien, y al día siguiente volvemos a decir, hoy nos fue muy bien. Esto quiere decir que la gente nos está tratando bien y nos está atendiendo, nos está escuchando. Definitivamente tenemos un compromiso nosotros, que así como nos están recibiendo el día de hoy, habremos de recibirlos el día de mañana, una vez que con su voto nos den la confianza y podamos estar en presidencia municipal, atendiéndonos como es debido. Ya se ha hecho costumbre en todo el municipio de que nos digan, el mayor problema que tenemos es que no nos quieren recibir en presidencia. Eso se ha hecho costumbre y nos decían ayer en Norditos, el gran logro de la presidencia de Péngamo, en estos seis años son seis lámparas arregladas en los seis años. En Norditos tienen un año y medio sin agua. En Cerritos Blancos tienen dos años sin agua. Yo digo nada más. ¿Acaso no será más importante hacer un pose profundo para que tengan agua? ¿Acaso no se habrá dado cuenta la administración de cuál es la prioridad de la gente en esos lugares? A mí me parece, la verdad, una aberración. El que no le pongan atención a las comunidades que no tienen agua potable, el que no se den cuenta cuál es la prioridad de la gente para poderla resolver, el que realmente se pierda el piso y no trabajen en beneficio de la sociedad. Donde quiera que hemos andado, yo les digo que un servidor no habrá de hablar de otros candidatos, ni habrá de criticar a la presidencia actual. Pero sí, la verdad, es molesto ir a un lugar y donde te dicen, es que tenemos un año y medio sin agua potable, gorditos, vas a Cerritos Blancos y te dicen, es que tenemos dos años sin agua. Y no nos escuchan, no nos atienden, y sobre todo, desechan sus mentiritas, porque les dicen, es que ustedes tienen que ir a hacer el trámite para que les puedan dar el permiso de perforación, cuando realmente no le corresponde a la gente hacer ese trámite, le corresponde a presidencia municipal, porque la concesión de Comisión Nacional del Agua, esas concesiones salen a nombre de presidencia, no a nombre de las comunidades. Entonces, quien debe hacer de manera legal esos trámites, es presidencia municipal, y les echa la bolita a la gente de las comunidades, con tal de traerlas, cada rato echando vueltas. El compromiso de un servidor, y de todos los que hablemos de formar ese gran equipo de trabajo, de presidencia municipal, es cambiar esa situación, es trabajar de cerca con ustedes, es hablarles con la verdad, y es realmente atenderlos para escuchar sus problemas, y dar soluciones. Ya no se vale que quieran engañar a la gente, la gente está totalmente consciente cuando alguien le miente, y cuando alguien le dice la verdad. Seremos entonces una administración amable, una administración que les tenderá la mano, que lo practicará con gusto, y habrá de darles respuesta, habrá de tener resultados. En su momento, nos habremos de sentar a platicar, o estar como en este momento, platicando sobre los problemas, y buscando soluciones, ver cuáles son sus problemas, y cuáles son sus prioridades, para poder llegar a una conclusión, y saber lo que tenemos que hacer. Yo les digo, que también deben de buscar, un buen delegado, o una buena delegada, que esté en presidencia, visitándonos, para pedir, que vengan, que venganos a platicar, y busquemos solución a sus problemas. Les comento, el presupuesto de Pénjamo, es como un gran pastel, de una fiesta, los que van a la fiesta, alcanzan su rebanada, entonces, ¿qué tiene que hacer el delegado? Ir a presidencia, para poder alcanzar, esa rebanada. Ir a presidencia, para poder ver, ese pastel, y poder traerse una parte, en beneficio de ustedes, en obras, en servicios, en todo lo que ustedes necesiten. Somos el equipo de Spring, un gran equipo, un equipo unido, un equipo de trabajo. Hoy no está Lopita con nosotros, pero también está en esta contienda, y también está pidiendo su voto, y en este caso, yo se lo pido por ella, a no estar presente. Ya Pepe Rera les dijo, les pidió el apoyo, también les dijo, que habrá de trabajar, de manera conjunta, o que habrá de trabajar los tres, porque los tres, tenemos el mismo propósito, de hacer cosas positivas, por nuestro municipio de Pénjamo. Les he comentado, en muchos lugares, que realmente, los patrones, son ustedes, no son los que trabajan, en presidencia municipal, que gracias, a los impuestos del pueblo, es por lo que ellos ganan, y ellos se portan, como si fueran los dueños, de presidencia, y no los trabajadores. Realmente, el trabajador, son los funcionarios públicos, y el patrón, es el pueblo. Entonces, los trabajadores, tienen la obligación, de dar buenos resultados. Toda aquella persona, que trabaja en una empresa, sabe, que hay que trabajar, para quitar el trabajo, perdón, el salario, porque entonces, los de presidencia municipal, no lo hacen. Y acabo de enterar, el día de ayer, que andan, 61 empleados, de presidencia, con licencia, en la campaña, del candidato azul. Caray, quiere decir, que esos, 61 empleados, no tenían ninguna función, de presidencia, que los dejaron irse, con licencia, porque no lo necesitaban. Entonces, ¿cómo fue, que les pagaron, a todas estas personas? De igual manera, también me entero, que presidencia municipal, debe 61 millones de pesos, de seguro social, que toda la administración actual, no ha pagado, un solo peso, al seguro social. Caray, la verdad, es un desorden total, de presidencia municipal, no saben gobernar, no saben planear, y no saben administrar. Esa, será nuestra tarea, de limpiar presidencia municipal, de tener solamente, los empleados, que sean necesarios, no tener empleados, que ganen un salario, sin hacer nada, o solamente, por ir a chatear. Habremos entonces, establecer, que solamente, habrá de cobrar, a aquellas personas, que trabajen, y las personas necesarias, en cada una, en cada una de las áreas, solamente serán, las que estarán ahí. Ya basta, de estar regalando salarios, ya basta, de estar entregando, el presupuesto del pueblo, y ese presupuesto, sirva, para poder, beneficiar a la gente, del municipio, no para poder, hacer, más agultada, la bolsa, de los ciudadanos. Yo les aseguro, que nosotros, sabemos de trabajar, con mucha responsabilidad, pero también, con mucha honestidad, que la gente, que trabaje en presidencia, sabrá, cuánto va a ganar, y con eso, se tiene que conformar, y si alguien, no está de acuerdo, porque le parezca, poco el salario, que le busque, por otro lado, porque en presidencia, municipal, se habrá de respetar, y no habrá de corrupción, de manera, como se maneja. Tengan entonces, la plena seguridad, que Pedro Chávez, hable aquí en la presidencia, que Pedro Chávez, no es improvisado, que tengo experiencia, que tengo capacidad, y soy una persona honesta, por eso, siempre les digo, que con el PRI, vamos y vamos bien. Gracias.